Ese profesor ahí, tras que no da clases, presencial no hacía nada, y virtual escubre relajado. Uah, trabajo ahí, voy a llamar a este man para ver que está haciendo el alfín. Uy, bochi, cántala, bochi. Ey, mani, ven acá. Oa, estoy haciendo lo del profesor este, pero, oa, que no lo entiendo. Ese profesor te la quería clica bien ahí, sobre el taller ese, los puntos 3 y 4, para ver si tú sabes de eso. Bochi, eso está fácil. Eso ahí. Eso fue un viaje, bochi, eso fue un viaje. Este, entonces tú coges ahí, y cuando vayas a hacer eso, entonces, el 3 y el 4, entonces, ya como que, entonces, ya como que, si me entiendes. Entonces, después tú vas a coger ahí, y vas a avanzar, después que tú lo vayas terminando, ya como que, ah, y entonces, si me entiendes. Ajá, sí, te entendí perfectamente, viste. Sí, hablamos después, sí. Joda, este está más loco que el presidente.